Sí, esto queríamos anunciarlo, que en el marco de las actividades de la Secretaría de Extensión y en esta oportunidad en forma conjunta con OSDE, se va a dictar un curso cuya dirección y gestión está a cargo compartido entre OSDE y la Secretaría de Extensión en la UNLAR, destinado, se denomina el arte de cuidar, y está destinado a formar a todas aquellas personas que quieran especializarse o adquirir conocimientos para atender a los adultos mayores, para que los cuiden, los cuiden ya con cierta pericia y con cierta formación, tanto en el ámbito del hogar como también en instituciones donde ellos puedan tener alguna internación. Es decir, la UNLAR junto, esto sí quiero dejarlo y resaltarlo, que es un acuerdo que hicimos con OSDE, para todas aquellas personas que quieran formarse, los requisitos de los alumnos de quienes estén interesados es solamente tener terminado el primario, así que se encuadra también dentro de lo que es la formación o educación no formal que la UNLAR brinda de manera conjunta con OSDE. Muy bien, ¿otro requisito para destacar? Básicamente tiene disponibilidad horaria, porque el curso tiene una estructura integral, cuenta de 202 horas su carga horaria, va a comenzar ahora el primero de agosto, la semana que viene, comienzan las inscripciones, por eso también queríamos, junto con la gente de Dios, empezar a difundir esto. Por eso, tienen que inscribirse, es gratuito el curso, totalmente gratuito, tienen que tener disponibilidad para asistir, ya que el curso requiere del 80% de la asistencia a las clases, los encuentros van a ser semanales de 4 horas. O sea que tienen que estar dispuestos a asistir dos veces por semana, 4 horas, de 8 y 30, 2 y 30, acá en la sede de OSDE, en las instalaciones de OSDE.